hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a ver cómo completar las misiones y se desbloquearon del evento de Riftwood, eso me parece en el Stapestad y son muy fáciles la primera y se juega partidas con un amigo un total de 10 partidas es algo muy divertido solo basta con jugar unas partidas con un amigo mínimo 20 tenemos luego la que hice entre el top 25 con un amigo donde tenemos que jugar cinco partidas y esta misión en concreto lo pueden hacer de manera muy rápida en este modo de creativo se llama de Pit, este modo es de 16 jugadores solo basta con ingresar a la partida esperar a que inicie y salirse de inmediato como son 16 jugadores va a tomarlo aunque quedó en el top 25 es hacerlo en la cantidad de veces que pide la misión en este caso serían cinco y con esto ya tendríamos completada la opción y por último tenemos esta misión que dice utilizar el holograma original vale la pena como vemos en el mapa se nos muestra dónde está y simplemente dirigirnos a este espacio como lo vamos a ver y completar la misión y la otra misión es simplemente completando las tres siguientes ahora vamos a ver cómo se completa la noción del holograma original para eso vamos a una partida en refriega puede ser y vamos a buscar el tiro esta media en la partida señalamos el lugar que vamos a caer en este caso el puente de acero y ahí es donde está uno de los hologramas el otro holograma lo pueden encontrar en Alameda pero en este caso y tenemos al puente verde vamos a ver como vemos ya se nos está nombrando donde tenemos que donde está la plataforma simplemente nos paramos aquí ya con la estancaría completa y de esta manera se completarían las misiones que se deshabilitaron el día de hoy del evento de arriba si te gustó suscríbete y comenta en la parte de abajo hasta un próximo vídeo